Nos gustó el personaje y quedó. Compré yo. Compré yo y punto. Bueno, lo de los piratos y buble es un poco la radiografía de este país. De verdad. Saltás de la alegría a la tristeza de un segundo. En el preciso momento en que los dos muñequitos... ¿Quién es este? ¿Ventura el de seguridad? Sí, está ahí. ¿Ventura, mira? Es un look venturesco. Mientras pasaba esto, en la casa de los piratos, entraban los chorros. No, es maravilloso. De verdad. Si tenés que definir Argentina, esta es la foto. La verdad. La felicidad y la violencia, todo en un segundo. Nada. Bueno, hoy vamos a estar con lo que pasó. Ahí veía, qué linda se llama. Poné otra vez, porque me encanta. Qué linda. Él está contento, feliz. Ella es linda, la guacho. Esta es la famosa ley del mundo, ¿no? Ahí estaban todos, esto sucedió el sábado, ¿no? Sí, así. No lo dije. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Vas a tener toda la cobertura de la alegría, que es esto, pero por otro lado, la cobertura de la tristeza. Qué feo. De lo dramático. Drama. De lo policial. Del momento que los ladrones, aprovechándose de la alegría ajena, se hicieron de algún televisor, la charpollita, algún Blackberry. Ah. Ella tiene muchos. Sí. Así que vamos a estar hablando de eso. ¿Tenemos adelanto de esto? ¿Puedo recordar? Qué producción, eh. Esta producción me llena de orgullo, quiero decir. ¿Qué pasa, Plasma? Hay una, un corrección que tengo que hacerte. ¿A mí? Sí. Pará, boludo. Te arrancaste jugando por eso, ¿no? Entonces, ahí. No, por una cuestión de horarios. Ah. No, sí, no era en el momento exacto, ya sé. El otro día, 6 de la mañana, después te voy a dar el porqué, el motivo, el porqué de que fue esa hora. Está bien, pero me cagaste toda la cosa poética. La venta. Sí, es una venta poética. Yo sé que no fue al mismo tiempo. Pero la verdad, Jorge, debemos, debemos. Que la verdad no te tape una buena noticia. Lo decía Chiche Hellman y tiene razón, por Dios. Póneme la delante o cago trompada, Toti. Por favor. No, 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 no. Pese al sistema de seguridad que tiene la familia Lopilato, los delincuentes habrían ingresado a la madrugada, aprovechando el momento que toda la familia se encontraba en Cañuelas festejando el casamiento de Luisana con Michael Bublé. Que te entran a tu casa, te sentís así como un poco, viste raro, pero no, no pasó nada. Por suerte, te digo, no estábamos ahí adentro, se llevaban los televisores y nada más. No, 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 no. Toti Plasman levanta el dedo acusador. El dedo de Toti Plasman es el dedo que a partir de hoy va a seguir y acusar a la farándula. Es el dedo... ¿Se acuerdan el que decía las manos limpias? Sí, conme fuente. No, conme fuente no. Por favor, conme usted. Igual que a los dos lo tenga Dios en la gloria. El dedo levantamos. Ese es el dedito, Plasman. El dedito. Ese es el dedito al que la farándula a partir de hoy le tiene que temer. El dedo acusador. El dedo limpio, porque él se limpia el dedo antes de salir al aire. Muy bien. Andás a ver dónde tuvo ese dedo. ¡Porque! Están comiendo, ¿porque ahora? Bueno, ahí está. Ese dedo a partir de hoy va a seguir a la farándula a donde sea. Miren lo que traje para ustedes, chicas, la verdad. Yo sé que no lo necesitan ustedes porque son preciosos, la verdad. Son las tres marías. Lo dejamos ahí, dale. Y la micro scalping clip de olea y que esculpe el cuello, el mentón y el contorno de ojo.